Guapa, Calisla, Guaca, perdón, eh, Estado de México, esto nos dice, así, para ti Alex, con mucho, pero con mucho, amor no, cariño wey. Cuando los sapos bailen flamengo, ahí va. Con esto me voy señores. Si me alcanza el tiempo le voy a poner en mi amigo. Si me alcanza me voy a poner el último tema para mi amigo Víctor Estrella, ¿ok? Una pachurro para mía, ahí va. Cuando los sapos bailen flamengo. ¿Dónde anda amiga, despeñando los baños? Y con mis labios en tus dedos, para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo, te vas y te pierdo hoy. ¡Ay, buena pachurro para mía! Oh my God, oh, salá. Alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas, saber que piensas volver algún día, cuando los sapos bailen flamengo. Y yo te espero, ya ves, porque no entiendan que los sapos puedan dejar de saltar y bailar lejos de sus cargos. Ese es chido mi Fori, gracias güey. Que mi chota me haces el día acá. Tu cara, que ahora que no te veo. Espero te sirva mi cátedra. Quiero que estés a mi lado. Che Fercho, no manches. Hoy va a ser un día anecdótico para mí. De pie. La rola más perrona me la mandó mi amigo el Fer. Un regalo. La cumbia. ¿Cómo se llama, pinche? No me lo he dicho. ¿Qué habla? Calistla, no manches. Como el vaso. O sea, no manches. Ten cuidado, güey. Es dulce. Ándele, Alex Gutiérrez. Es todo un pequeño. De nada. Y con mis labios y tus dedos. Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Ahí está para Marilolis. Un apachurro para ella. Solita. Oh my God. Oh, saluda. Apachurro. Para Marilolis. Te vas y te pierdo. Porque perdí tu cara, tu cuerpo y tu linda mirada. Te vas y te pierdo. Cierto que la vida se merece. Y no he quedado con ganas de nada. Te vas y te pierdo. Solo me queda llorar cuantos sensores y que esperanza de nada. Te vas y te pierdo. Ahí está para Luis XII, para Víctor Estrella. De tal ballena. Abandonado. Te vas y te pierdo. Cuando los sapos abran la boca. Ya veo donde el mundo se acaba. Bueno. Te vas. Sobra decir quién lo dijo. No te vas y te pierdo hoy. No te podré llevar ese día. No será fácil decir adiós. Dios, Andy. No te vas y te pierdo hoy. No será fácil decir adiós. Dios y yo me he quedado. Te vas y te pierdo. Quedo mi chen. El bueno. Te vas y te pierdo. 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 Si te vas y te pierdo. No podré ser feliz. Te vas y te pierdo. Te vas, te vas. No te recuerdas. Ándale amigo Fercho. Te vi. Te vas y te pierdo. Aprendas otras rolitas. Te vas y te pierdo. Inducionado por tu amor desesperado. Ya no pongas las cubias poblanas, güey. ¿Tampoco no le gusta esa música? Qué chingona que esa huella. Será fácil decir. Bueno, eso digo yo. Todos los dos, todos los malditos. Hay algunas que sí están buenas. Te pierdo. Por ejemplo, de un millón. Cuatro por lo menos una. No será fácil decir adiós. ¡Tran rico de New York! ¡Nos vamos! ¡A ver! ¡Tran mi amigo el güey más! ¡Sí, señores! ¡Muy buen! Me rezamos que decir. ¡Buenas tardes! ¡Para el pequeño barrio! ¡Nos vamos! ¡Buenas tardes! Bueno, sin más que hablar, señoras y señores. Para mi carnalito, Víctor Estrella. Esto nos dice para todos los niños del mundo. Para Víctor Estrella y para todos los niños del mundo. ¡Ajá! En este tema nos vemos hasta el día martes. Se llama el tema... Ese niño es mío. ¡Ajá!